Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Primero quería recordarles que les dejo mi sello y la pestaña más información en descripción por si quieren hablar al canal Hoy tenemos abriendo regalos de navidad, abriendo los regalos de papá nobel Espero que les guste y empezamos Vamos a abrir los regalos y vamos a hacer muchos sonidos, sonidos relajantes Acá están todos los regalos Feliz navidad para todos Vamos a empezar sacando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Papel personalizado y todo? Vamos a abrirlo Un chastik, un chastik Qué buen regalo Un chastik rojo Gracias Papá Noel, gracias Miren el papel Hace buenos sonidos, hace buenos sonidos el papel también Sonido de chastik Gracias, gracias, bueno Vamos a abrir otro regalo Vamos a abrir otro regalo Miren Miren ¿Qué será? 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 ¿Un mate? Un mate Gracias Papá Noel, no puedo tomar mate eh, pero me falta la bombilla, tapping con el mate, tapping con el mate, miren el papel, papel personalizado, tapping con el mate, gracias Papá Noel, dejaste dos regalos por ahora en mi casa, ustedes los abren el 24 de la noche o el 25 de la mañana como hacen los norteamericanos, bueno en la película se ve que se despiertan y van al árbol y agarran los regalos, bueno vamos al siguiente regalo, miren qué será? qué será? que será? ¿Qué será, qué será, qué será? Ahí hay una pista, ahí hay una pista, pero se lo van a ver, se lo van a ver, se lo van a ver, se lo van a ver. Miren el papel. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! Ahora sí, es un cenicero que también sirve de decoración, porque como sabrán, yo desde mayo que ya no fumo más. Un cenicero, vamos a ver qué sonidos hace el cenicero. No hayledores. Si es muy buen bạn. Jorge. Amén, Jorge. ¡C게요! Hace buen sonido, voy a apoyarlo por acá, bueno y falta un regalo y después vamos viendo todos los regalos, este hace buen sonido, este me parece que le doy una pista, este regalo, te lo da la naturaleza, o sea el mar, la playa, la arena, si es muy grande te lo apoyas y dicen que escuchas el sonido del mar, que es, si ya la van a ver, conchillas, conchillas si, gracias papá Noel, mirá, mirá, que buenas que están, son especiales, especiales de la costa argentina, que buenas que están, mirá, muy buenas, algo se escucha por más que sea chica, a ver si lo escuchan ustedes en el micrófono, para ir a vida, hace buen sonido las conchillas, si, las conchas de mar, no se como se dicen, si, conchas, feliz la vida, este regalo no lo dio la naturaleza, miren, 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 algunos dicen, a ver si me enfoca, la vida no enfoca nada, no se, a ver si me enfoca, a ver ahí, ahí, ahí le hago un zoom, mirá, un zoom, con la cámara, eso, lo leo, bueno, vamos a hacer un poco más de sonido, así, y este abriendo regalos, va a terminar, que bonito papel personalizado, venga, venga personas miren, r daqui, así, de esa manera, conchinas, de esa manera, la segunda manera, Y ya está. Me puse la remera verde para Navidad. Para hoy, ¿qué es Navidad? ¡Feliz Navidad para todos! ¡Espera un peruño nuevo! No trajo una copa, si no brindaba con ustedes. Pero brindan con este mate, por más que no tenga hierba. Brindan con ustedes. ¡Feliz Año! ¡Feliz Navidad! Gracias. No olviden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Y todos los que ya saben, ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!